El entrenador del Club Deportivo San Roque este jueves en rueda de prensa se mostraba positivo ante el próximo encuentro ya que el rival es un recién ascendido y debutante en la categoría por lo que está al alcance de los rojillos. En la primera vuelta el San Roque fue superior y ahora el entrenador piensa que el rival va a ser fiel a su estilo, es decir, poseer el balón y tener un juego combinativo. Además el entrenador del San Roque también espera sumar los tres puntos porque las últimas tres salidas del San Roque han conseguido traerse los puntos a casa. Respecto al último encuentro disputado, como siempre tras el partido, el equipo técnico visualiza de nuevo el encuentro ya que se ve de distinta forma. Así han visto que en general los rojillos estuvieron muy bien no solo por los goles sino porque la primera parte del juego fue estupendo y ahora lo que se quiere conseguir es mantener ese mismo ritmo de juego durante los 90 minutos. Por último, Moinho también hizo referencia a la polémica de la semana pasada conforme a la situación entre Goyo y Borja. Así ha comentado que sus relaciones personales no son buenas pero que son compañeros de equipo así que en el vestuario se ha cerrado el caso y se ha normalizado todo. El equipo anímicamente está bien, un poquito dolorido con las derrotas del otro día pero vamos, tiene que estar forzosamente anímicamente bien porque el domingo tenemos un rival que está a nuestro alcance y tenemos que ir por los tres puntos. Claro que ese equipo tiene la idea muy clara y la verdad es que hace un diputante de la categoría estar en una zona tranquila también y vamos, es de valorar el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico con el equipo.